¿Qué hora es? 4.42 ¿Qué rollo? Un saludo para toda la banda Ahorita nos guachamos en un rato Toda la raza de México Ay, para que estén pendientes En mi canal de YouTube Vayan a ver socios Ahí con mi carnal Eljera Salud para toda la raza Que se conectó aquí al en vivo Ya no hay boletos aquí En el evento de Ciudad de México Chido a la raza Muchas gracias por el apoyo Ahorita la vamos a reventar bien durísimo También ya casi sale Socios para que vayan a mi canal En 15 minutos, ¿no? ¿Dónde anda mi carnal Eljera? Háblenle Salud para los combo locos Para toda la raza Ahí tenemos unas cumbias guardadas También para que las esperen Un chingo de rolas Un chingo de rolas Uy, no, porque toca show Mañana Se va a poner con todo el evento Ahorita van a ver Qué rollo con el pollo ¿Dónde anda mi carnal Eljera? ¡Jero! Ahorita lo podemos poner en la compu ¿Dónde anda el carnal? Aquí Dicen que ya se conectó Pinche video Está bien verga Ahorita para que lo guachen Ah, aquí anda el May Aquí anda el May El May ¿Cómo anda el May? Bien May, aquí al 100 Se ve fresco Se ve, pero se ve fresco Sí, al 100 No, pues ya casi sale la rola, carnal Quedó placosa Dile que rollo a la banda Quedó placoso todo lo de socios Con el May Santa Fe Clan Con el cacharro más El trucha que Que hoy empieza la fiesta Hoy empieza la fiesta Son ¿Cuántos hicimos? ¿No hay nueve? Simón Hicimos como nueve Nueve, diez rolas Ocho, nueve Y hoy sale la ¿O lo invitamos más? Sí, como vaya aplaudiendo el público Seguimos cantando ¿Cómo andas, May? ¿Cómo andas, May? ¿Cómo andas, May? No, al 100 Aquí andamos en México Vení un concierto para acá ¿Vas a dar show? Simón Una noche Estado, May, éxito ¿Dónde andas? En la casa ¿A qué andan? Con el chino Ahí el fin de semana Caigo para allá ¿Qué hay que hacer? Pues ¿Qué no hay que hacer? Más bien Una carne asada A ver qué armamos allá Un rato Echar unas cumbias Vamos a sentar aquí a la brava Porque se da la lucecita El famosísimo May El May 40 mil personas viendo esto Hoy estrena Socios A huevo Vayan al canal de YouTube De Santa Fe Se estrena Socios Ahí para que lo compartan Toda la raza Nos etiqueten En todos lados Nos vamos a ir Nos vamos a ir Un estreno y un estreno El de ahorita Es el single del disco Se llama Socios Sale en Santa Fe Clan Y luego sale Problemático En el de Jerem X Y así nos vamos Una y una Una y una Pimpón Tranquila la cosa Pimpón Pimpón A huevo No, de que chingones La neta Otro rollo Haber hecho un disco contigo Carnal Se siente un perrón Y aparte No sé Solo tú y yo sabemos Que sacamos la realidad Y lo que sentíamos En esos días Gracias Gracias Carnal Por abrirme las puertas Allí en su estudio No, carnal A mí me la No soy un agusto Cada que voy para allá Uno norma Y echar un gallo contigo Ahí Hacer música La neta Si hay que hacer el video Problemático Ya Pero el de hoy ¿Ya traes ahí una idea O qué rollo? Ya, ya la tengo De verdad me quedé Ahí sorprendido Con el Nito Se rifó más ching Con el video Pirotecnia Piratecnia Piratecnia Está bien loco Nos puso a pelear Dile a la gente Dile a la gente No, tengo que ver Bueno, si hay que dejaros con la intriga Nos peleamos por un gallo Nos peleamos por un gallo en el video Si me puso un rodillazo chido Maya en las costillas No, si también me torció una manilla Si le tocó una torcedura Si, una torcedura en el podo ¿Dónde anda? ¿Dónde anda el tornillo? ¿Dónde? ¿Están listos? ¿Hoy van a tocar o no? Sí El tornillo El de acá En el soundcheck Ahorita tocas ya en un ratito, ¿no? Simón, al ratillo A las nueve Aquí está Marce, mira Ya se conectó Marce Todo el barrio, mira Todo el territorio Puro Guanajuato Puro San Luis Toda la raza ¿Cuándo me invita a Chorretas, Mike? Ya vi que siempre anda jugando Y no me invita Vamos, el otro día Hasta que hay el simple Vamos el El otro lunes O el otro martes ¿O qué? Eh... Simón Sí voy a estar ahí No, sí voy a estar ahí Vamos, vamos Hacemos ahí una carnilla Unos pollos Ah, re, ¿neta? Sí la armé Sí, ma ¿Voy en tu equipo O contra ti? No, en mi equipo En mi equipo Ya, porque si no Pues, ¿cómo nos van a poner Otra vez a competir? Sí, no, ya Es lo que te iba a decir Ya en este video Nos dimos en la madre Ahora nos toquen puntos En un equipo de fútbol No, sí, carnal Para echarnos una reta Ya se rota Sí, ma Que nos sigue A Santa Fe Clan Al Cachorro Gracias por apoyar Este proyecto de socios Y te deseo lo mejor En tu concierto, ma Y te la rompas hoy Le deseo mejorar A la gente Y que disfruten del disco No, muchas gracias Igual, saludo a todos Los fans de Jera Ahí estamos el millón Y muchas gracias Ahí por abrirnos Las puertas Desde el primer Gallo que nos aventamos Y ahí estamos Al millón Puro santa Y ahí está Mi barrio Cualquier cosa, carnal Igual Lo mejor, ma Y nos echamos unos gallos A una carne El fin de semana Claro que sí En diez minutos Para que vayan Al canal de Santa Fe Clan Y vean Diez minutos Y como nos dimos a la madra Y como nos dimos unos putazos Patrocinados por el Nito Y Pirotecnia Eh, no, pues nada Mucho respeto a toda la raza Cuídense mucho Los quiero Disfruten del proyecto Hoy se estrena La primera canción De nueve Y nada Éxito, Mike Te mando un abrazo Gracias, carnal Cuídate Muchas gracias Me saludos a toda la banda Que andamos, carnal Nos volchamos en estos días Sobres, carnal Sobres, Mike A huevo, socios Vayan al canal de Santa Fe En nueve minutos No hay como un té O un tequila Un té Un té ¡Tquila! Digo, no hay un té Digo, quila Uno que se llama Quila Un saludo para toda la raza Para que vayan a escuchar Socios Para que vayan a ver el video Y nos guachamos ahorita En un ratillo ¿Cómo se llama? ¿Y dónde va a ser? En el autódromo Ahí nos vemos en un rato Y ahora me voy a echar un baño Y otro gallo Ahorita nos guachamos Para hacer fiesta Para que se lleven Todo su gallo Su té Tequila Y un chingo de ganas Y un chingo de actitud Porque se va a poner buena La fiesta Y para que se lleven Su pareja Para bailar cumbias Se va a poner perrón Y el desmadre Aquí traigo un pinche bat De los De los diablos rojos Chido por el regalito Ahí que mandaron Un abrazo a la raza Cuídense machín Y Echenle ganas Su vida Desde el suelo mejor Y puro para arriba Aquí andamos Al millón La orden Para el desorden Con el tigre fumando ¿Dónde está? ¡Ah! Fundido Fíjense banda Ahí para que vayan Al canal de Santa Fe Y guachen ahorita Al video Un abrazo A la raza Nos vemos ahorita En un ratillo Toda la gente de México